Las llantas están nuevecitas, todavía tienen los pelitos aquí Pedales Spark, doble suspensión Fox La suspensión la puede usted desbloquear las dos al mismo tiempo con este pedal, con este manillar Tiene manubrio de carbono rental Fibra de carbono el cuadro La tijera es de aluminio y el cuadro es fibra de carbono Está nuevecita la bicicleta Me la acaban de mandar desde Estados Unidos hace como un mes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!